Ayer, aproximadamente a las 19.30 horas, en el barrio Unión se hizo un allanamiento en la segunda morada del señor Díaz López, alia Teletubi, en presencia judicial, con la presencia del jefe de unidad, el segundo jefe, y en conjunto con la demás dependencia, donde se procedió al secuestro de importante suma de dinero, aproximadamente 45.000 pesos, 3.000 reales, 700 dólares, que guardaría relación con la causa el día sábado último, y también se secuestró las armas utilizadas, una 9 milímetro, una 38, con gran municiones, un rifle de calibre .22 con peine, elemento, utensilio de gran valor, como dijo el subcomisario Fernández, también el muchacho paraba en esa morada y se encontraría relacionado con el otro muchacho que se dio a la fuga. Ya está identificado, se pidió la captura del otro en la nacionalidad paraguaya, y que oportunamente será puesta a disposición del jugado. A ver si entendí bien, ¿la casa del supuesto Teletubi serviría de aguantadero de estos individuos cruzados del Paraguay? Sí. El día sábado se hizo hallamiento en el barrio Belén, donde se le detuvo al Teletubi. Supuestamente vivía ahí con la concubina, y el día de ayer se le hizo hallamiento en el barrio Unión, donde también vivía él. Usaba dos de domicilio y hacían de aguantadero. ¿Cuál es la historia y el raíz delictivo que tenía esta persona de nacionalidad paraguaya que ustedes detuvieron? No, tiene frondoso, prontuario, robo calificado, robo agravado, violación, abuso sexual, homicidio, y tiene pedido de captura internacional. Ahora también tendrá que responsabilizarse de las causas y los hechos violentos que ocurrieron en esta ciudad, y después, oportunamente, se verá si se ha trasladado al Paraguay para cumplir con los delitos que cometió. Bueno, me decía que también causó sorpresa cuando ustedes ingresaban a esta vivienda, la cantidad de electrodomésticos, de muebles, ¿todo nuevo? Sí, tenía todo, efectivamente, tenía todo nuevo, recientemente comprado, LCD, somier, lavarropa, ventilador, todo prácticamente nuevo, y tenía fractura, y que se supone que estos elementos fueron adquiridos o comprados con plata, los robos hechos en esta ciudad, y se encuentra a nombre de la concubina del Teletubi, que ahora se encuentra secuestrado en esta división a disposición del jugado.